Parece ser que Ramoncito Valls Figueroa asume que República Dominicana es una nación de gente ingenua, por no decir oligofrénica. Y aquí viene esto. Cuando él toca la tecla de las personas que podrían estar detrás o como de manera inteligente Yulisa Céspedes lo conduce ahí. Él habla de que él es amigo de Hipólito Mejía. Yo le puedo creer eso sin problema. Él habla de Leonel Fernández y otros nombres de poder. Ahora bien, hay una realidad. Él está hablando de que hay, por un lado, 80 millones de dólares, que no es paja de coco, que no se sabe dónde están. Pero está hablando a su vez de empresas como Costal, está hablando de empresas como Tropigaz, Propagaz, etcétera. Está hablando de volúmenes de dinero que él mismo dice que sólo con esa liquidación se pagan los 55 mil millones de pesos que él debe. Y ocurre que en República Dominicana una decisión que involucra una cantidad de dinero a ese nivel, me refiero a 80 millones de dólares por aquí, 10 millones de dólares por acá, 600 millones de dólares por azar. Ese tipo de decisiones no se toman sin el conocimiento y la autorización de un presidente. Y no porque yo quiera apuntar a lo obvio, no. Porque les voy a explicar categóricamente ahora mismo por qué ese tipo de decisiones no se toma sin la autorización de un presidente. Y por lo tanto, por qué es inútil que él diga, yo soy amigo de Hipólito, yo me llevo bien con Leonel y al mismo tiempo esté preguntando, pero por qué la deuda no baja? Por qué yo sigo debiendo los mismos 55 mil millones? Ramoncito, es evidente y tú lo sabes, que si tú debes 55 mil millones, esa deuda no ha bajado porque al más alto nivel el presidente de turno así lo determinó, no el gobernador del Banco Central, no Valdés Alviso, no Malcún, no. Tus amigos, Hipólito, Leonel, en fin, tus amigos con los que tú públicamente quieres estar bien y te lo creo, yo te lo creo, porque tú puedes ser amigo de ellos, pero tú también tienes que saber perfectamente que si faltan 80 millones de dólares, esos 80 millones que estarán en algún lugar, quien autorizó a que estén en ese lugar fue el presidente de turno y les voy a decir a ustedes por qué, por qué me debo a mi audiencia. 80 millones. Un ejemplo, presidente, mire, la familia tal, usted sabe esto que ellos compraron este asunto de Baninter, van a dar 10 millones por adelantado de dólares y ellos quieren como un asuntito ahí que los 80 millones que faltan le den un chance ahí, una facilidad de despago. El presidente, no sé quién, Leonel o Hipólito, pensando a futuro, dice, no hay problema, díganle que sí, no hay problema con eso, al grupo tal que compre, que den los 10 millones, obtienen la afirmación. Pero más adelante, ese presidente, por ejemplo, tiene una campaña reeleccionista y es ese presidente el que dice, el grupo tal, el grupo Nari, por ejemplo, de los 80 millones que ellos deben, que nos avancen 10 millones para la campaña y díganle que deben 50 nada más. Pero mentira, no se lo va a cobrar tampoco. Ese presidente quiere tener esa deuda ahí, pendiente, para tener ese dinero como caja chica. Y eso lo hace Hipólito, Leonel, Danilo, aunque me digan que no. Entonces, por esa razón, es que Ramoncito no puede salir diciendo, yo soy amigo de Hipólito y de Leónel, y al mismo tiempo exigir que le expliquen dónde están esos 80 millones, que le digan por qué su deuda no ha bajado. Porque esa decisión, Ramoncito, la toma un presidente. No la toma el gobernador del Banco Central. Por eso es que digo que parece ser que tú asumes que uno es imbécil. No, Ramoncito. El ingenuo eres tú. El ingenuo eres tú. Que pretendes ahora que República Dominicana te crea eso. Todas las decisiones de Baninter las tomó un presidente. Ya sea hoy Hipólito Mejía, o ya sea Leonel Fernández, o después Danilo Medina. No sé. No sé si Danilo también bailó en eso. Pero no es verdad que montos de 5 millones de dólares en adelante se iba a decidir su destino sin conocimiento del presidente. Eso es mentira. Y puse un ejemplo de cómo se manejan las cosas y a razón de que es el presidente el que decide eso. Porque los presidentes necesitan tener a los empresarios comprometidos a ese nivel. ¿Para qué? Bueno, Leónel se religió en el 2008. Hipólito intentó hacerlo en el 2003. Y eso se hace con voluntad solamente. ¿Eso se hace con liderazgo? No. En el siglo XXI eso se hace con papeleta. Entonces a Ramoncito que nos cuente otra. Porque ese cuento, decir que cogea, es poco. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el Colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Me ha ganado premio con la cara 4 del Otodón. Me pongo 50 mil. Y después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así, jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. La gran parte del dominicano de a pie. Usted ve las encuestas. Antes de las elecciones del año 2020, al dominicano le importaba la corrupción y estaba entre las primeras tres cosas importantísimas que le preocupaban al dominicano. Y ahora ni siquiera es quinta prioridad. Mira las encuestas, mira los sondeos. Ya ni siquiera es quinta prioridad. La Procuraduría General de la República, Jenny Berenice y Wilson Camacho están cónsonos con los pactos vedados que se hacen desde las cabezas de los partidos políticos. Bueno, aparentemente ya se consumó el acuerdo entre Danilo Medina y Luis Abinader. Ya a Luis Abinader no le queda ninguna otra carta de intercambio. Este era el último hombre que le faltaba por soltar. Entendemos que ya cumplieron. Le cumplió Danilo, le cumplió Luis Abinader. Hay que decir, cuando tú dices, bueno, es que no hay pruebas. Y dices que no hay pruebas porque, bueno, están todos en la calle. Los expedientes que armó el Ministerio Público ante la justicia no se pudo sustentar. No me entra tanto. Feasientes. Por lo menos para mantenerlo en la cárcel preventiva a estos tipos. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo creo que no es que no haya pruebas. Estoy seguro de que sí hay muchas pruebas. Y faciente. Es que sencillamente esto pertenecía a un guión del Ministerio Público. De que no presentaron las pruebas. Es faciente que podían mantener a estos tipos en la cárcel. Porque no quisieron. Porque no me van a decir. Nadie me va a decir a mí que la prensa, por ejemplo, vamos a agarrar el caso de Alicia Ortega o de Nuria Piera. Cuando Nuria Piera hace un reportaje a cualquier funcionario de esto. Su reportaje llega un momento, un momento en que se torna aburrido. ¿Tú sabes por qué se torna aburrido? Por la cantidad de pruebas que empieza a mostrar. Documentos, trae documentos, 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 documentos. La relación con este, la relación con el otro. Eso es Nuria Piera, que es una periodista que no va a manejar un presupuesto como el que maneja el Ministerio Público, que va a tener el acceso a esos mismos documentos, pero la autorización legal para ir a cada uno de los autores, allanar el poder que tiene el Ministerio Público. Como para encontrar las pruebas más allá de las que muestra Nuria Piera, que son contundentes las que muestra Nuria Piera. Ella lo puede hacer. No lo puede hacer el Ministerio Público. Y sabiendo uno cómo se comportan o se comportaron estos individuos que tenían 16 años en el poder, con una desfachatez y una confianza absoluta en que no le iba a pasar nada, que no guardaban las formas. Evidentemente, el Ministerio Público tiene todas las pruebas para meter preso a todo el mundo y para meter preso a Danilo Medina también. Pero Jenny Berenice, Wilson Camacho y la doña Miriam Germán nos mintieron. Nos mintieron. Son más de lo mismo. Y yo creo que esto es un ejemplo que la sociedad que tiene dos dedos, dos dedos de frente, coño, no puede dejar pasar por alto porque se burlaron de nosotros en nuestras caras. Ya soltaron al último. Para que Danilo negociara con Abinader. Abinader. Para eso. Dios mío. Y va a ganar Abinader. Oh, pero claro que va a ganar Abinader. O sea, ya eso, como se dice, como se dice, como esa frase en latín, con Sumatumest. No hay ninguna prueba de lo contrario. Mira los sondeos. Abinader sigue con más de un 50%. Abel no hace más que bajar. Y Leonel Fernández, pues, no llega a un 30%. Tú lo sumas a los dos y llegan a un 43%. Y mira, esa reunión de Danilo Medina y Jenny Berenice, esa reunión que se dio, y antes de eso, cuando soltaron a Guerrero, acuérdate la información que recibimos de que Jenny Berenice hizo un bulto. Un bulto que ya, que si le soltaban a Peralta iba a renunciar. ¿Qué pasó ahora? No, pero hay algo porque esto que está pasando ahora puede incluso ya sacar a Jenny Berenice del carril de adentro para ser la próxima procuradora ahora que ustedes plantean que va a ganar Luis Abinader, porque hasta hace poco era una presión social que la próxima procuradora tenía que ser Jenny Berenice. Pero con lo que está pasando y con la narrativa que se está manejando de que los casos se están cayendo por una falta de competencia de ellos, esto saca a Jenny Berenice de ese carril. O sea que lo va a perder todo. Se está exponiendo a perder su reputación y en consecuencia la posibilidad de la gran consagración de su vida que es Jenny Berenice como procuradora. Porque ella ha cumplido las órdenes de quien la puede nombrar como procuradora porque entonces ella ha cumplido todo el guión. Y puede ser un premio. Tú sabes cuál sería la clave de si ella se va a quedar o no, en gran medida. El apoyo o el retiro del mismo de participación ciudadana. Ella ha sido una defendida de participación ciudadana que es lo mismo que los Estados Unidos. que ese organismo que es ciudadano, civil, que es en gran medida sustentado por el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores. Ese mismo que Donald Trump dijo que le iba a retirar apoyo, porque no le gustan ese tipo de temas de sociedad civil, porque tienen una visión política diferente a la de él. Entonces, si usted ve que participación ciudadana se queja de estos casos, de estas decisiones, y sobre todo se expresa hoy o mañana, o en los próximos días, respecto a la decisión de mandar para su casa al señor José Ramón Peralta, pues ahí usted va a ver cierto divorcio de los Estados Unidos, de este gobierno, del gobierno estadounidense, respecto al apoyo que se le estaba manteniendo a Jenny Berenice, y podría entonces, como tú dices, tener el carril de adentro para ser la Procuradora General de la República del año 2024. Ella solamente tiene tres explicaciones que dar sobre lo que ha pasado. Tres explicaciones que dar. Una puede ser, soy una incompetente, soy una incompetente, dejé caer todos los casos, no hice mi trabajo como tenía que hacerlo. O yo solamente recibía órdenes y cumplía el guión que me dictaban desde el poder. No, pero eso es todo eso. Nada de eso lo voy a reconocer. O yo, o, o, sencillamente, el poder se inmiscuyó y no me dejó hacer el trabajo. Coño, son tres opciones, no hay más. Bueno, bueno, hay mucho más que decir de esto. Quinta pata en pie para el próximo capítulo. ¡Gracias!